Que Pemex no sea Telmex Cuando en 1990 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari decidió la privatización de Telmex, se anunció la medida como si fuera la panacea en el mercado de las telecomunicaciones. Los consumidores mexicanos tendríamos un servicio telefónico de clase mundial y a precios competitivos, porque la telefónica dejaría de estar en manos de la burocracia gubernamental. Es cierto que el servicio telefónico mejoró, que ya no era necesario andar buscando las camionetitas de Telmex, pero la ecuación de precios y servicios se trastocó. Hoy somos el número uno, sí, pero en el elevado costo de los servicios telefónicos. Y somos el penúltimo lugar mundial, sí, pero en el número de mexicanos con acceso a Internet. Y gracias a que el monopolio pasó de manos públicas a manos privadas y a que Carlos Slim define precios, tarifas y costos de interconexión, este empresario puede disputar hoy el título del hombre más rico del mundo. Existe un desequilibrio de poder económico que pone a prueba la democracia política y hasta el poder de decisión del mismo presidente de México. Lo mismo sucedió con la banca. Primero, Miguel de la Madrid anunció una reprivatización al estilo de la que hoy se anuncia para Pemex, con bonos públicos entonces conocidos como certificados de aportación patrimonial, los famosos CAP. Todos los mexicanos, se dijo entonces, éramos convidados a ser parte de la bonanza bancaria que se avecinaba. La realidad, un puñado de políticos cazabolseros no solo recibieron información privilegiada, sino trato preferente en la asignación de aquellos bonos. Unos CAP cuyos dividendos permitieron a algunos miembros del selecto grupo entrar a la exclusiva lista de millonarios globales de Forbes. Vino después la privatización bancaria definitiva, la de Carlos Salinas de Gortari, la que pondría a la banca mexicana de nuevo en manos de banqueros profesionales, a los que se les había despojado ilegalmente de su patrimonio en el sexenio de José López Portillo. Pero la fórmula falló. Desde los bancos privatizados se financiaron obras públicas, como el ambicioso plan carretero, lo que terminó, a la par de manejos no muy claros, por poner a los banqueros contra la pared. El resultado fue que los mexicanos cargamos con una hipoteca de 100 mil millones de dólares de futuro en el Fobaproa, y la quebrada banca mexicana acabó en manos extranjeras. México es uno de los pocos países donde los nacionales no tienen el control de su sistema bancario. Hoy el sistema de pagos mexicano se negocia en Nueva York y Madrid, y la sana competencia que traerían la privatización y la globalización del sistema financiero mexicano en beneficio de los consumidores se convirtió en todo lo contrario, Los mexicanos somos los más castigados a nivel mundial en cuanto a pago de intereses por tarjetas de crédito y, peor aún, en el rubro de comisiones por servicios bancarios. Al igual que en las telecomunicaciones, esto se traduce en una injusta transferencia de riqueza de los que menos tienen a los que más tienen. Quien lo dude solo tiene que analizar las utilidades que los bancos mexicanos aportan a sus matrices norteamericanas y españolas. Aunque México representa apenas el 5% de sus operaciones, les damos entre el 25 y 30% de sus rendimientos globales. En ambos casos, telecomunicaciones y banca, los gobiernos mexicanos no solo se equivocaron de estrategia, sino que se hicieron cómplices silenciosos de los empresarios beneficiados. Simplemente no implementaron las regulaciones necesarias para evitar los desequilibrios en dos sectores estratégicos, tan necesarios para estar entre los grandes del siglo XXI. De nada sirven una comisión de competencia y una comisión federal de telecomunicaciones si no pueden, es decir, no tienen el poder, de tocar los intereses monopólicos de Carlos Slim. De poco sirven los reclamos del gobernador del Banco de México cuando cuestiona los elevados intereses y comisiones a la ordeña de utilidades con destino a las matrices extranjeras, si los banqueros nacionales fijan sus propias normas. Por eso hoy, cuando el presidente Felipe Calderón anuncia las reglas del juego para un nuevo Pemex, cuando se dice que los bonos ciudadanos serán la opción para que todos los mexicanos compartamos la riqueza petrolera, el disco suena rayado. Nada es más cierto que la urgencia de modernizar a Pemex en momentos en que la industria mundial de los energéticos está en el mejor momento de su historia. Es cierto que hay que aprovechar la coyuntura, como también es cierto que ya vamos por lo menos un sexenio tarde. Pero de ahí, al contrasentido de que se nos haga ver a la industria petrolera mexicana como si estuviera en el colapso total cuando tiene ingresos récord, es un absurdo. Si a la paraestatal le faltan recursos, no es porque no los genere, sino porque las finanzas nacionales se hicieron petroadictas. Sin el petróleo, se muere. A falta de recursos y lesionada por la corrupción del sindicato y de los altos ejecutivos de la empresa, Pemex luce demacrada en sus cifras de reservas, de extracción y, sobre todo, de inversión. No hay precio del petróleo que alcance. Por eso la reforma energética se hace indispensable. Pero hay que ponerle la lupa para ver lo bueno y lo malo, para evitar que dentro de cinco o diez años estemos lamentando que se fomente la emergencia de un Carlos Slim de los hidrocarburos o para que la última gran industria mexicana termine controlada por extranjeros. Gracias. Gracias. Gracias.